Hola, hoy nos vamos a hacer un desayuno que sirve para muchas cosas. Uno de los elementos fundamentales va a ser el mango, que tiene vitamina C, A y E, y además tiene magnesio, potasio, bueno, tiene muchas propiedades, pero favorece la asimilación de nutrientes, y por lo que lo ponemos hoy es porque tiene una dosis potente de fibra junto a las ciruelas. ¿Por qué? Pues porque como estamos haciendo quimioterapia, una de las cosas que produce es estreñimiento. Pero bueno, aunque no estés haciendo quimioterapia, es un desayuno sano que además protege el organismo y que facilita la evacuación. ¿De acuerdo? Añadimos también las nueces, que tienen proteínas vegetales, y por último nuestras famosas semillas molidas de lino y ajonjolí o sésamo. Bueno, pues eso, buen provecho.